esto que están observando ustedes es el canal de netflix américa latina no coloco la imagen más arriba skate del castillo no vaya a ser que me barra me vayan a marcar derechos de autor por una imagen puede ser el nuevo código el nuevo algoritmo de youtube puede detectar incluso esto pero de hecho no es lo que les quiero mostrar independientemente de que el día 20 va a pasarse en américa latina la serie de cuando conocía el chapo la historia de que hay del castillo independientemente de eso a mí lo que me llamó la atención muchísimo son los comentarios me da gusto de verdad ver comentarios porque de los 270 comentarios que hay yo les puedo asegurar que 250 son en contra y me parece muy bien dicen cosas como a quién le importa esta mamada cuando el tráiler de the last jedi está aquí esto es un claro ejemplo de cómo netflix desperdicia el dinero a montones y es que todos son así estás jugando con fuego netflix cuando será el día en que latinoamérica produzca algo no relacionado a narcos te mamas netflix ahora sí la cagaste soy el único yo creo que sí que cree que esta serie documental estará buena y es que esta no trata de muerte y violencia sino de qué es lo que está pasando en méxico qué es lo bueno y qué es lo malo este comentario tiene 121 respuestas generó mucha mucha polémica perdón 121 me gustas 14 respuestas disculpen pero la gran mayoría miren no mames netflix qué asco mejor pongan ese presupuesto en en otras cosas dicen gente quejándose por la serie de netflix si no les gusta pueden seguir dando scroll a la pantalla y ver las diferentes opciones de netflix se te afloró lana que es tío netflix vean lo que le dicen a kate del castillo simplemente no no esta vez netflix esto ya parece bling ya netflix párale con tus jaladas de series sobre narcotráfico esto ya es demasiado a las personas que piensa que piensan que estas series son malas el narcotráfico es algo que no se puede ocultar en méxico y américa yo estoy de acuerdo con lo que dice heriberto ayón no se puede ocultar pero tampoco me parece correcto que se esté haciendo costumbre exponer la vida de los capos que tanto dolor le han causado a la sociedad no solamente en méxico sino en el mundo o sea se vale señalar y hablar del crimen organizado pero ponerlo en el contexto de la realidad mexicana no el daño que hace incluso las narcos series porque cuando uno ve los capítulos de ellas por ejemplo en el caso de pablo escobar híjole pues es una glorificación del crimen organizado espantosa no netflix es y esto hay que reconocerlo yo creo que una de las empresas que mejor publicidad tienen en el mundo que bárbaros o sea son genios los publicistas para atraer la atención son genios son unos bárbaros son de lo mejor pero los contenidos están girando en torno a esto narco 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 y ya la pregunta es cuando van a poner algo distinto no y efectivamente yo creo que no es suficiente ver una serie para darse cuenta de lo que es bueno y lo que es malo en méxico yo creo que es más fácil abrir los diarios de la información verdadera la que se produce sobre todo en medios independientes para estar enterado de la realidad de méxico aquí no he visto obviamente no ha salido al aire la serie de kate del castillo en netflix que ya me imagino la cantidad de billete que le han de verdad o porque recordarán ustedes que el chapo le firmó a ella que tenía la exclusividad para utilizar su nombre no para utilizar su marca el chapo es una marca el chapo está registrado entonces ella tiene la exclusividad para utilizar el nombre del chapo podría incluso hasta demandar en este momento a univisión porque están utilizando el nombre del chapo para otra serie pero pues digo yo creo que hace falta más que ver una serie para entender la realidad mexicana yo creo que es mucho mejor informarnos de otra manera y aquí en esta glorificación que van a ser seguramente de kate el castillo que díganme lo que quieran ustedes pero en el momento en el que ella se encuentra con un narcotraficante y lo oculta pues en ese momento se convierte en cómplice de todos los crímenes que cometió el cártel de sinaloa y que ha cometido hasta ese momento ahora la versión de kate del castillo pues que va a decir ya lo dijo todo ya nos contó cómo conoció al chapo ya nos contó cómo la traicionó champagne ya nos contó todo no pero vean los comentarios creo y es lo que les digo con esto finalizo el vídeo me da gusto ver que la mayoría de la gente la mayoría de la gente está contra esto basta ya con las series que dejan mal latinoamérica por favor cancelen su suscripción y cáigan le dice este otro muy poquitos a favor netflix qué haces tratando de salvar la carrera de un oportunista lo único que haces es rebajar tu contenido qué lástima habiendo tan buenas historias en otras series y películas te empeñas en esto te la jalaste que oso cómo se atreven a victimizar a una delincuente de tercera dice julieta mercado yo este comentario lo comparto y luego el chapo dice posdata que te pones en fin jaladas no y estoy hasta la madre netflix de tanta pinche serio documental de narcos que no tienes otra cosa que ofrecer pues si no se queda uno pensando en eso no hay más temas no hay más cosas que contar esa estuvo con un criminal autor intelectual y material de cientos de asesinatos crímenes contra la salud nada justifica esa reunión mientras sigamos viendo a los criminales como justicieros héroes o ídolos latinoamérica no progresará estoy completamente de acuerdo con lo que dicen asco lo bueno que yo no pago netflix no te conviertas en bling netflix no manches a caray esto no era bling en fin los que dicen que netflix la regó no saben de negocios en absoluto y cancelen ya exacto hace negocio puro negocio puro negocio me da gusto ver tantos comentarios contrarios a la a la proyección de esto a la glorificación todavía de un personaje y ya me imagino no como como les decía ya me imagino cómo va la serie a girar en torno de mostrar como heroína a kate del castillo hay que los ojos bien abiertos afortunadamente ustedes son personas despiertas compas pero cuando estas series caen en manos de los jóvenes que no tienen una orientación correcta y que ven a través de las pantallas o de sus computadoras como aparecen los criminales mostrados como héroes como los que tienen grandes lujos los coches y todo eso híjole pues es un es como un antojo para ellos no es como decir híjole yo quiero ser así aunque sea nomás cinco años y pueden contribuir a incrementar la intención de los jóvenes de meterse a negocios ilícitos de los más chavos a ellos me refiero hombres y mujeres hombres y mujeres afortunadamente insisto ustedes no son de esas personas pero si hay que pensar un poquito en los demás a poco esto es lo que le vamos a permitir a los chavos que vean y que tengan como referencia estas cosas no son referencia de nada en internet hay cosas tan valiosas tan interesantes hay un montón de documentales tan buenos un montón de películas tan buenas pueden encontrar de todo desafortunadamente pues hay empresas como netflix que se han empeñado en glorificar al crimen organizado y pues hay caray dejan muchísimo muchísimo que desear vean por ejemplo el documental de david beriaín el que hizo sobre el cartel de sinaloa esa es una mirada profunda al cartel de sinaloa como dice él al cartel es una mirada bien profunda muestra cosas que nunca habían salido en televisión nunca nadie había tenido la oportunidad de estar dentro del cartel de sinaloa mostrando lo que es el cartel de sinaloa nadie ese es un documental excelente no tiene peros es instructivo es muy didáctico por la forma en que lo maneja david beriaín y obviamente no glorifica a nadie muestra la realidad lo que es el crimen organizado desde dentro así es que hay netflix netflix mucha publicidad y ya me imagino cómo van a rellenar por todos lados de publicidad pues para que vean el documental del chapo les comento rápido que acá en algunas estaciones del metro en cuando entras a las estaciones todos los pasillos y los corredores y los andenes en algunas está tapizado de impresionantes fotografías pegadas de los de la última temporada de narcos de de netflix impresionante tienen una publicidad impresionante bueno era lo que quería comentarles ahí ustedes sabrán si les parece correcto esto o no saludos compas